La Pantera Rosa en... El Arca Rosa Si señores, le prometí a mi pequeña Nora que le llevaría a mi regreso una magnífica piel y he venido a cumplir esta promesa ¡Detente! Llegó a mi cabeza una idea Recuerdo la historia de un hombre que encerró a muchos animales en algo que llamaron el Arca Si pudo hacerse una vez, podrá hacerse de nuevo El Arca de Nora Estoy seguro que a Nora le gustaría esto Se aproxima una terrible tormenta Esta será la mayor cacería de la historia Esto es más fácil que pescar en una bañera Vacas, tortugas, aves, jirafas, osos, hormigueros, boas Bien, creo que ya los tengo a todos Veamos Pantera Negra, correcto Pantera Café, correcto Pantera Rosa, ¿eh? Pantera Rosa ¿Por qué es que no subió a bordo una pantera rosa? Bien color rosa Ah, a Nora le encanta ese color para su guardarropa A eso se llama ser elegante Pero Buana, la pantera rosa es tabú en este país, usted lo sabe No me importa como la llame, siempre y cuando sea rosada Ah, aquí están las huellas de sus piececitos Ah, regresa inmediatamente, cobarde Ah, nadie te necesita Ah, descubrí a mi víctima Muy bien, criatura Baja inmediatamente o desprenderé esa piel rosa de tu esqueleto Lo haré pedazos de cualquier modo Yo no sabía que las panteras zumbaban cuando recibían un balazo Para subir, toque la campana Ahora sí, esta criatura está perdida Vaya, vaya, un elevador primitivo Un momento, por favor Un gorila Y es enorme, sí señor Su piel sería el tapete de mi sala No menos de veinticuatro metros por nueve, estoy seguro Espera, aprende a ser útil para alguien Deténme esto con cuidado Veamos Un metro Dos metros Diez metros Once metros Doce metros Trece metros Quatorce metros Quince metros Veinte metros Veinte metros Treinta metros Él es demasiado grande aún para las dimensiones que usamos en él ¿Pero qué les parece? Cayó en la trampa y a sola Es tonta como los demás animales Es la mejor forma de cazar ¿Por dónde se habrá metido? ¿Eh? No puedo creer que haya atravesado este puente Ah, ahí está ¿Qué te has creído? Ningún animal me va a dejar fuera de mi arca Abre esa puerta inmediatamente Si no lo haces haré mi propia puerta Así que no la abres, ¿eh? Haré que todos vuelen en pedazos Lluvia Lluvia Ha sucedido Emergencia Todos a bordo El diluvio Me ahogaré ¿Eh? Puedes quedarte con todos los animales y me devuelves el arca Trato hecho Estoy a salvo Estoy a salvo Ahora todos ellos salvarán Yo seré el único sobreviviente ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Vamos! ¿Por qué no pensarán los hombres como los animales? ¡Por qué no pensarán los hombres como los animales!